Chicas, aquí vamos a llevar a cabo el cosido japonés Asa no Atoji. Contrario al cosido básico, este empieza desde atrás de tu cuaderno o álbum, libreta, lo que estés llevando a cabo. Sujeta bien el hilo por detrás y vamos a comenzar en el cuarto agujero de abajo hacia arriba. Vamos a llevar a cabo el primer bloqueo y entramos nuevamente por el mismo agujero del centro. Van estirando bien el hilo y recuerdan mantener ángulos rectos para que el diseño les quede bien. Nos vamos a dirigir hacia la izquierda al tercer agujero por arriba para realizar otro bloqueo del papel. Volvemos a entrar por el mismo agujero desde arriba para que el bloqueo quede bien hecho. Y desde aquí nos vamos a dirigir al segundo agujero por abajo para llevar a cabo otro bloqueo. Entran por el mismo agujero de abajo hacia arriba. Y en este punto nos vamos a mover a la derecha, al tercer agujero por arriba. Entramos nuestra aguja. Y una vez tengamos esta primera M, nos vamos a mover al agujero número 4 de abajo hacia arriba. Desde el cuarto agujero vamos a ir por arriba al segundo para completar el primer diseño característico de este cosido. Y en este punto nos vamos a mover al primer agujero por abajo para realizar otro bloqueo del papel. Y entramos nuevamente de abajo hacia arriba. Aquí, como es el primer agujero, tenemos que volver a rodear el lateral del árbol y entramos por el mismo, para el segundo bloqueo del primer agujero. De aquí nos vamos a mover al segundo agujero por arriba. Cuando estemos en el segundo agujero, vamos a rodear el lomo para llevarlo nuevamente al segundo agujero. Y completar la segunda parte del diseño. Recuerden ir tensando, manteniendo sus líneas derechas. Y de aquí vamos a regresar al tercer agujero por abajo para completar el diseño por detrás. Desde aquí, del cuarto agujero, nos vamos a mover al quinto por arriba y vamos a realizar un bloqueo entrando por el mismo agujero. Y de aquí nos vamos a mover al sexto agujero por debajo. Realizan un bloqueo en el sexto. Y volvemos al quinto agujero por arriba. De arriba hacia abajo. En este punto, tenemos que volver al centro para completar la M por detrás. Volvemos al centro de nuestro álbum, el agujero número 4. Y del cuarto, nos vamos a mover al sexto por arriba. De aquí, del sexto agujero, nos vamos a mover al séptimo por debajo. Hacemos un bloqueo. Y volvemos a bloquear por el lateral. Rodeando el lomo, entrando de abajo hacia arriba. En este punto, volvemos al sexto agujero por arriba. Y de ahí, vamos a rodear el lomo para entrar nuevamente por el sexto y hacer ese bloqueo que completa el diseño por el frente de nuestro cuadrino. Y cuando lo vires, vas a ver que solamente te falta esta última línea para completar el diseño por detrás. Aquí, sueltas la aguja y haces tu nudito para cerrar tu álbum de forma exitosa. Recuerda ponerle algo en las puntitas antes de esconder el nudo dentro del álbum para que no se deshile. Espero que hagan cosas espectaculares con este cosido. Y gracias por compartir conmigo.